Hola gente, aquí en Área 53 queremos premiar su fidelidad. Por eso tenemos dos tiquetes dobles para San Andrés, completamente gratis. Pero, ¿qué deben hacer? Es muy fácil, parceros. Tienen que meterse a YouTube, escribir Cabezote Área 53 2017, y ahí van a ver el cabezote de nuestro programa y tienen que hacer un cover. O sea, un video haciendo qué, no sé. Puede ser cantando, puede ser bailando, puede ser dibujando sobre esta canción. Nosotros hasta nos animamos y nos pusimos en la tarea de hacer eso. Miren ustedes, a ver si les gustó. Ya saben chicos, esperamos sus videos al correo área53.tv O si quieren estrenar nuestro WhatsApp, nos mandan toda la información al 321-697-8681. No dejen pasar esta oportunidad. Váyanse de vacaciones con Área 53 y Canal Telecafé. Y si le cambias el canal, no le cambies de canal, porque seguro te arrepientes. Chau, chau. Chau, chau.